¡No! 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 ¡Echale la luz ahí! ¡Hola Enmascarados! ¿Cómo están? Estamos en el nuevo capítulo de... ¡Enmascarados Gamer! ¡Enmascarados Gamer! En este juego que se llama... ¡Legis Mansion 3! ¡Legis Mansion 3! Y bueno Enmascarados... Si han estado viendo nuestros videos, saben que ahora estamos en el piso número 12. Acabamos de destruir al... ¡Las Magas! A las Magas, que si fueron un problema para nosotros, pero afortunadamente... Porque nos mataron y nos metieron en cuadros. Acabamos con ellas, así es, nos metieron en cuadros. De repente se nos pusieron un poquito complicadas, pero lo logramos. Recuerden siempre trener huesos para poder revivir. Y bueno, vamos a ver qué hay en este... En este nivel. Ya habíamos entrado a este nivel, nada más que tuvimos que regresar porque había un barco que nos obstruía el paso. Que era este. ¡Acá hay algo! Y el profesor nos dio algo. Pero ¿cómo pasamos? Ahí también se pasa. Dijo que teníamos que buscar un enchufe especial como este. Como este. ¿Qué es una entrada? ¡Uy! También hay como... Un... Un interruptor contra el músico. ¡Ah, es cierto! Y miren, creo que nos está aventando un rayo en máscara 2. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una super absorción! ¡Miren! ¡Ahí hay tubo para Gomi Luigi! ¡Oh, no puede ser! ¡Sí, sí, es cierto! Déjamelo, aspiro bien. ¡Oh! ¡Miren cómo jala todo! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Miren! ¡Bien hecho, papi! ¡Mira! ¡El Gomi Luigi no está porque seguro lo absorbe y se lo lleva! ¿No? ¡Ajá! ¡Miren! ¡Miren! ¡Wow! ¡Estamos destruyendo todo! ¡No dejamos! ¡Hasta la pared! ¿Ya viste, Angelomar? ¡Hum! ¡Ah, para ver a dónde va el Gomi Luigi, ¿no? ¡Sí, el tubo! ¡Mira! ¡Que bien, nunca viste eso! ¡Era para mi trabajo! ¡Para ver lo que pasó! ¡Así es! ¡Eso no fue de esas! ¡Mirad! ¡La lámpara creciana! ¡Curo que ya es todo! ¡Ok! ¡Y ahora con un desajo! ¡Ve! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Pero va a ver el de Gomi Luigi! ¡A ver, sal! A ver ese tubo, a ver a dónde nos lleva Que si lo seguimos, nos lleva ¡Ahí! ¡Oh! ¡A recoger todo ese oro, Angelomar! ¡Yo puedo! ¡Papi! ¡Esos lingotes tienen números! ¡Oh, sí! ¡20, 20! ¡Oh, traigo algo aquí! ¡Las bolas del mundo! ¡Las bolas del mundo! ¡Dónde le agarra el oro y la caja registradora! ¡Papi nos va a dar millones de dólares! ¡Ya lo ha ganado! ¡Mascarados! ¡Pues bueno! ¡Ya Angelomar ya fue ese tubo! ¡Ahora! ¡Pues vamos a entrar a esta puerta que acabamos de descubrir! ¡No! ¡Esto! ¡Uy! ¡Se ve tenebroso! ¡Es como una cueva pirata, Angelomar! ¡Mira! ¡Al perro no le gusta el agua! ¡Oh! ¡Es una columna! ¡Papá! ¡Al perro fantasma no le gusta el agua! ¿Sí? ¡Papá! ¿Pero por qué camina arriba del agua? ¿Qué pasó? ¡Uera! ¡Ven! ¡Aquí luces petrales donde yo estoy! ¡No! ¡Pues por acá! ¡Acá está el camino! ¡No! ¡No! ¡Yo he hecho! ¡Oh! ¡Aquí la luz petrales! ¡Oh! ¡Belitas! ¡Belitas amigas! ¡Yo les digo! ¡Muy bien! ¡Haz eso! ¿Qué es? ¡Járalo! ¡Hm! ¡Járalo! ¡Oh! Una bandera pirata A ver ¿Yo? No, estaba jalando Ahí va ¡Pum! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora el diamante! ¡Son como piratas de huesos! ¡Uy! ¡Vente! ¡Ahora! La primera enmascarados Tenemos una gema ¡Ay, espérame! Gema pirata Vamos Más luz petral, ¿no? ¿Lo que hacen dos vayas? ¡Puedo bajar ese barril y sopas! ¡Mala suerte! ¡Correcto todo! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Es mi ventosa! ¡Listo! ¡Oh! ¡Me lo ganaste! ¡Esto que está tan ventosa de ahí! ¡Mira acá hay un cofre! ¡Vamos por él! ¡Aquí dice aquí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Calabazas! ¡Cocos! ¿Para qué servirán? ¡Cocos! ¿Vas a aventarlos a algún lugar? Yo creo, ¿no? ¡No! ¡El cofre! ¡El cofre! ¡Papá! ¡Ay, güey! ¡Son muy resistentes! ¡Pues sí! ¡Son cocos! ¡Hola! ¡Duros! ¿Debo usted? ¡Me llevo todas las! ¡Para el cofre, si quieres! ¡Papá! ¡Oh! ¡Que te comas! ¡No! ¡Con los cocos! ¡Me está comiendo a mí! ¡Me está comiendo a mí! ¡Con los cocos! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Con los cocos! ¡Quitále el coco! ¡Dale el coco! ¡Coco cañón! ¡Coco cañón! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Lo mareamos! ¡Lo noqueamos! ¡Lo dejamos todo noqueado! ¡Mejor en este lugar tenemos que usar los cocos! ¡Mira! ¡Aca! ¡Oh! ¡Los cocos rompen todo! ¡Yeah! ¡Mira! ¡Acá arriba! ¡Hay lingotes! ¿Cómo te metes ahí? ¡Ay, ay! Creo que de aquel lado es el camino especial ¡Lingotes! ¡Oye! ¡Los cocos rompen todo! ¡Ya vi! ¡A ver! ¿Qué pasa ese? ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Con los espectral! Vamos a ir en escalera o algo ¡No! Vamos a ir por otro extremo ¡Ya me estoy llevando un coco! ¡No lleva uno! ¡Nunca sabe cuándo ocupa un cocazo! Bueno, es más que ahora Ahora con estos cocos Podemos destruir muchas cosas Se ve que son muy fuertes ¿Sabes qué? ¿Y por qué no destruimos esta? ¡Ah! ¡Con esto, no! ¡Eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Pues tómanos! ¡Oh, mira! ¡Oh, muchas monedas! ¡Te lo quité! Pues, a ver, hasta ahorita solo una gema No hemos encontrado otra cosa No ha habido fantasmas ¡Mira! No ha habido nada que la montar El boss es un fantasma tiburón Vamos a absorber estas cosas A ver si no hay nada por aquí escondido ¡Yo quiero! ¡Ah! ¡Murciélagos! ¡Oh, qué pasó, qué pasó! ¡Murciélagos! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Se movió! ¿Viste? Hay que romper los sillones No, no, no hay ganas No, no hay ganas No, no hay ganas No, no hay ganas Te está pareciendo un fantasma ¿Por qué? Porque aquí solo es Para monedas Para monedas Nada que lamentar Yo siento que por aquí va a haber algo Mira, por acá Por acá Por acá ¿Papá? ¿Qué, qué, qué, qué? Por acá ¿Luz espectral? No, por acá Sí Pasa Yo no puedo Yo tampoco Papá, la puerta La puerta de acá Estoy ¡Me está comiendo el agua! ¡Examinando! ¡No! ¡Calavera! ¡Calavera, no te lo comas! ¡A chapirín! ¡A chapirín! Papi, busquemos cocos Los de arriba, ¿verdad? Yo agarro los cocos Cuando tú aspiras Aquí no hay nada ¡Oh! Mala suerte Me salió una araña ¡Ey! Me están echando su veneno Papá Ven Acá Les puedo Al hacer Una fantasma De aquí Les podemos lanzar Los cocos ¡Oh! Ya la rompiste Un poco Le rompé la cabeza ¿Viste? Échatela, échatela ¿Hay que romperla toda? ¿O qué? Sí ¡Oh! ¡Era un fantasma! Pero el de las gemas Son las maletas ¡Fácil, eh! ¡Ustedes son las maletas! Antes tenían 100 de vida ¿Verdad? Son más fuertes que antes Es lo que veo Yo los maté A ver, le mótalo Le acércate, le acércate Ahí están, ya lo tienen ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo rompí! ¡Oh! ¡Me despeinaste! ¡Ah! ¡Y te lo rompí! Sí, ten cuidado Me imagino que hay que hacerle algo a la arena, ¿no? Yo me voy a llevar un coco ¡Una! ¡Una esfera, Pop! Bueno, ya vieron la sirena Tiene una gema ahí escondida Ya la encontramos enmascarados Aquí todo se puede romper Papi, yo tengo un tesoro Vamos a ver ¿Dónde hay un tesoro? Dice Ángel Umar Yo no he visto nada, amiguito A ver Esa piedra se ve rara ¿Se romperá? ¡Oh, no! Está súper dura Ven, papi ¡Luzas, Petral! Muy bien, úsala Un puente ¿Un puente? No puedo ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo supiste? Sí Camina Porque aquí estaba ¡Oh! Este yo no lo sabía, ¿no es lo más? Y hay otra gema ¿Cómo lo supiste? Y más luces Petral Muy bien Que ahí hay un Espera Pop, ¿ya viste? Sí, con los cocos Muy bien ¡Wow! Y aquí se va a armar eso, ¿qué? Mira Aquí hay otra gema Y del otro lado también ¡Oh! Tenemos que agarrar la gema Para que se abriera, ¿o qué? ¿Viste? ¡Wow! Máscarado Ya llevamos tres gemas ¿Vieron que ya había una gema? Y aquí hay muchas gotas de oro ¡Un cobre! Te dije que había un tesoro ¡Oh! Aquí hay muchas cosas Agarra la esfera Pop Dije que había un tesoro Muy bien ¡Ya se me fue el agua! La esfera Pop Aquí lo vendaste Mira el carajo No, se me cayó sola ¡Wow! Y agarramos la otra gema Muy bien Pues ya vieron Aquí hay un puente escondido Hay que pegarse a la derecha Y solo encender la esfera ¿Cómo? Creo que ya es todo, ¿no? Le tiré al barro Mira ¡Oh! Casi le pego ¡Vámonos! ¡Ah! Creo que aquí debe estar el otro vos ¿Qué es un divulón? ¿Eh? Es un divulón Es un divulción A ver Aspiramos toda la arena ¿Qué pasa si le pego una palmera? Nada Nada Papá Aspiramos la arena Ya me cansé de aspirar la arena Mira qué ¿Qué pasa si le pego una palmera? Papi, yo no me cansé de aspirar la arena Creo que ya no hay nada de enmascarados Creo que ya descubrimos todo lo que estaba escondido Es hora de avanzar Me voy a llevar este coco Papi, mira Aquí hay algo ¿Dónde, dónde? De este lado Papi, aquí No, pero aquí necesitamos algo Los espectrales, ¿verdad? No, los cocos ¿Para qué? Para tirarla, ¿no? Sí No, es con un este ¿Coco? No ¿Con la... ¿Ventosa? Pues yo me llevo un coco Un poco mayor Un poco, ¿verdad? Ok Apúntele bien Pues... ¿Por qué le voy a...? ¿Por qué me pegas a mí? Viene que apuntarle bien abajo Y al centro de enmascarados Un muy cercano Está esperando a mí Déjame quito Aquí ni se ve ¿Dónde le estoy apuntando? Oh, mala Creo que sí está moviendo No se lo mueve A ver, voy otra vez Otro disparo Pero apúntale Apúntele bien Pues no, pues entonces ¿Se puede no se lo mueve? Mira No se mueve Oh, ¿qué hiciste? Oh, ¿qué pasó? Ahí viene el mar Uy, se metió a la neblina Ángel Omar Niebla ¿Por qué es la neblina? ¡Niebla! Es la niebla neblina Ay, enmascarado Es neblina Ay, es un fantasma Sirena, ¿viste? ¡Wow! Así comenzaron Que derrotamos Oh, está enorme Ángel Omar ¿Tú ves? No lo puedo creer ¿Cómo se llamará este enemigo? El tiburón ¿El tiburcio? Es un tiburón Oh, a la plancha Ángel Omar Ahora nos vamos a subir ¿Por qué no? Porque hay que explorar En este lugar De las tablas Ahora sí Con turbo, ¿no? Corre ¡Turbo! No se cae Porque hay algo atrás Está atorada Está atorada Ay, Ángel Omar Nunca le íbamos a tirar Hay una cuerda Vamos a subir Vamos a explorar Le echamos No hay nada escondido aquí Pues yo ya me metí ¿Papá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oh, no puede ser Ah, mira, mira lo que está ahí ¡Otro todo! ¡El amarillo! ¡Sí, por fin! ¡Mi color favorito! Pero viene algo ahí abajo El tiburón fantasma No puede ser Tiene un aro ¿Ya viste? ¿Pero por qué el tiburón es un fantasma? ¡Oh, oh, oh! ¡Papá! 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 ¡Me está comiendo! ¿Por qué el tiburón es fantasma si come? ¿Viste cómo se me aventó? ¿Pero por qué? Si los tiburones son fantasmas ¿Por qué le pasa eso? Si los tiburones son fantasmas, ¿no? ¿No, papi? Sí Papi, siempre va por mí ¿Viste? Se le exploté No, hay que aventárselo en la boca ¿Ya viste? No, yo se le exploté ¿No viste? ¡Uy, uy, uy! ¡Viene por mí! ¿Se tiene otro? Se la tiene que comer Ya me daba No sabíamos Ahí, ahí, abre, abre, abre ¡Me comió! Cuidado con mi bici Ahí está, se comió otro Y a mí A mí me comieron Corazón 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 o no? Bueno ¿Por qué no les he hecho la luz? Ah, no les alcanza ¿Viste? Se le metí Ahí está Yo le exploté otro ¿Ya viste? Te agarra el corazón Pero me comió Aunque me coma Si avienta corazones La agarra Oh, 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 oh Viene por mí Viene por mí Sí, de paz Ahí está Ya le eché el otro ¿Ahora qué va a hacer? Oh, ya salió Échale la luz La luz, la luz gamer La luz gamer Oh, está comiendo Oh, no, no La tienes a atacar La tienes a atacar Coro, 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 coro La tienes a atacar Sí, pero viene por mí Pero, ¿qué es Ángel? Oh, oh, oh ¿Está por mí? Ahí está, ahí está Pero no te tiene que pegar Oh, sí, sí ¿Cómo lo aspiro? ¿Cómo lo aspiro? Papá, no Oh, oh, oh Viene por mí Ahí está, ahí está Ahí está Ya se ancló Jala a lo largo del lugar Azóltalo Azóltalo ¡Ajóltalo! ¡Guau! Yo salí a correr Oh, oh, oh ¿Qué está haciendo? ¿Otra vez? ¿Te comió? Me comió Cuidado que no te comas ¡No se comió! No Oh Espera aquí ahora la boca Allá tienes la bomba ¡Ah! Ahí avíntasela Bien, lo hiciste muy bien ¡Ya! Corazón, corazón Corazón De Belén ¡Ya le eché uno! ¡Ya le eché uno! ¿Cuántos le faltan? Estás listo No más que aquellos Te van a aventar Cuidado ¡Ah! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡No me cuesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Corro, corro, corro! ¡Ay! ¡Me pegaron estos canijillos! ¡Ay! ¡Me están pegando! ¡Bien! ¡Échaselo! 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 ¡Oh! Cuidado con eso Pero te agarra el corazón ¡Oh! ¡Me explotó! ¡Y cuéntame! ¡Y a mí! ¡Ah! ¡Ay! 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 Necesitamos que agarrar el corazón ¡Corazón! ¡Más corazón! Agárralo, agárralo, agarra el corazón ¡No! ¡Me comieron! ¡Uy! ¡Ya lo agarré! ¡Ahí tiene la bomba! ¡Pero no se la come! ¡Uh! 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 ¡De leche! ¡De leche! ¡Uy! ¡Ya la sacamos! ¡Otra vez! ¡Está ahogando con la exclusión! ¡Eh! ¡Chiquilín! ¡No te tenemos miedo! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Chiquilín! ¡No! ¡No echa la luz! ¡Deja que me tire el cuchillazo! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Se atoró! ¡Aspíralo, aspíralo! ¡Aspíralo! ¡Ya lo tienes! ¡Ése lo va! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! 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 ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Toma la fantasma! ¡Oh! 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 ¡Creo que está enojado! ¡Oh! ¡Casi se come! ¡Tienes que correr! ¡Oh! ¡Qué va a ser! ¡Oh! ¡No lo creo! ¡Yo me voy a agarrar! ¡Tienes dientes y pache de madera! ¡Viste! ¡Wow! ¡Enmascarados! ¡Necesitamos poder gamer! ¡Poder enmascarado! ¡Vamos! ¡Enmascarados! Necesitamos que le den like a este video ¡Jálale! ¡Jálale Ángel Omar! ¡Jálale! ¡No le jalaste Ángel Omar! ¡No! ¡No le tienes que jalar! ¡Sí! ¡Es para sobrevivir! ¡No! ¡Ah! ¡Pues por eso! ¡Me tienes que dejar a mí! ¡Entonces! ¡No! ¡Se lo están dando que meter las bombas! ¡Pues sí! ¿Cuáles? ¡Ah! ¡Una! ¿Cuántas le echaste? ¡Una! Pues... Ya le eché una también No que sean tantas ¡Ah! Ya le eché... Ya son tres, ¿no? No No faltan más Ahí tiene otra cuatro ¡Agarra! ¡Agarra ese corazón! ¡Ves por el corazón! ¡No! ¡Si se lo come! ¡Ay! ¡Yo me meto! ¡No lo puedo agarrar! ¡No! ¡Me cambió! ¡El máscarados! ¡Poder live! ¡Poder live! ¡Poder live! ¡No estaba en su mochila! ¡Oh! ¡Poder live! ¡Enmascarados! ¡Imposible! ¡Like! 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 ¡Necesitamos que nos den like! ¡Enmascarados! ¡Necesitamos que nos den like! ¡Necesitamos que nos den poder gamer en este momento! ¡Ahora te la mente! ¿Viste? ¡Ah! ¡Necesitamos poder gamer enmascarados! ¡Ah! ¡Poder live! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya salió! ¡Agarra el corazón! ¡Eso hice! ¡Muy bien! ¡Se está ahogando! ¡También yo me estoy ahogando! ¡Uy! ¡Ese tiburón sí que nos está dando con todo! ¡Ya también me estoy ahogando! ¡Toma el aventoseado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Déjalo! ¡Déjalo que me garfie! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Uuuh! 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 ¡Echale la luz ahí! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Ah no ya! Me voy a tirar el garfieazo ¡Estoy listo! ¡Atácame! ¡Oh! 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 ¡Eso! 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 ¡Ya no hay que echarle la luz! ¡Que garfie! ¡Que garfie! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No le eche la luz ni nada! ¡No le eche la luz! ¡Porque si no le echarle la luz! ¡No me ataca! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Me quitó un chorro de poder! ¡Mita mochilla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡No le eche la luz ni nada! ¡No le eche la luz ni nada! ¡No le eche la luz ni nada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí hay que echarle la luz ahí! ¿Ya viste? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se va a encajar! ¡Luz! ¡Aspiración! ¡Aspiración! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Tres! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Aquí para la luz! ¡Aquí para la luz! ¡Aquí para la luz! ¡Aquí para la luz! ¡Yahú! ¡Ya me ha caído! ¡Logarro los corazones! Espérate, yo los corazones primero porque siempre se nos quedan y no los agarramos en más caras y luego ahí andamos sin poder ¡Sí! ¡Lo logramos! Yo salvo a Toad ¿Tú salvas a Toad? Muy bien En el cuadro Hay que salvar al Toad Ah mira, el fantasma, el perrín ¿Por qué no lo aventaste antes? Qué perro más loquillo Mira, pedazos de pez Tiene una gorra De fuera de gom No tenemos que ser luz espectral ni nada aquí Yo salvo a Toad Mira el gran botín Yo voy a investigar un poco Investiga arriba cuando yo agarré los botín Ven papi ¿Descubrí algo? Ah, no era el tesoro que ya hicimos Ah, de los escondidos Tú sí sabes Era el ¿Por qué abriste eso si era Lo que yo ya hice? Porque no sabía ¿Qué haces aquí? Yo Se nos ha ido pegando De hecho Toma Estamos destruyendo este más caras Porque tal si hay una gema escondida O algo Y nosotros no sabemos Mira, mira Oh, tantas frutas que encontró Ángel Omar Oh, salió una caja volando Mira No se puede romper Sí, se puede Como no, mira Muy bien Ahora luz espectral Papá Espera Yo quiero manejar el barco Ok, vamos a rescatar el todo Rescátalo Mira Oh, es cierto Mira, bajaste algo Mira Fue buena suerte, ¿no? Ajá Porque era un pirañas de oro Te dije Mira, un barril Rompelo Unos Rescata el toal Rescata el toal Ya 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 Si lo ocupamos para destruir algo Wow Rescata el toal Amarillo Sí Somos héroes Baile, baile Mi color favorito Súper bien Bien, Ángel Omar Bien hecho, Luigi Rescataste otro toal Como ya te lo he dicho Será mejor que se quede En mi laboratorio Por seguridad Podría llevarlo al elevador Muchacho Pero primero hay que romper cosas con él ¿Verdad? Pobrecito Siempre quiere romper cosas con él Como ya vimos que es muy fuerte Pero este era otro ¿Verdad? El rojo es muy resistente Uy, no se rompió Aquí no hay nada Vamos A la plancha Yo lo tiro Uy, sí que lo aventaste fuerte Sí que no puede bajar Ok Si no hay nada por aquí Nos vamos Ok Vamos a ver Mira Ah, avienta el toal Para que agarre todo eso Avientalo Avientalo Allá arriba Apúntele bien Hacia arriba A ver yo lo aviento Ya te lo Déjamelo Lo aviento Tráete todo Tráete todo Eso muchacho Eso Y lo otro Eso muchachito Lo haces muy bien Ya vente Vámonos Porque no Todavía se ha desaparecido Como la otra vez No hay que dispararle Esos cañones Vámonos Con toal Ah, sí Con toal Puede ser, ¿no? Pues ten toal Solo un experimento Amigo toal Ahorita te sueltamos Vámonos No lo puedo agarrar Suelta Vámonos Hay luz espectral aquí Y ya nos vamos Se cayó el agua Se cayó Siento que están Pensé que era Con unos espectrales No hay más caras No hay nada aquí Vámonos Bueno, aparentemente No hay nada Vamos a seguir avanzando A ver si aspiramos La arena Ya la aspiramos No, pero si hay Fantasmas Me gusta pelear Ahorita vamos a buscar pelea Vamos a dejar Todas No nos lo vayan a robar Como la otra vez No, mira Esa licuadura No es todo así No Ah, sabes que Todas no romperá esto Hay que echarlo ahí Al túnel ese Que estaba ahí Ven, ven todas Ven Ya sé que te voy a utilizar Ven Ven muchachos Tú tranquilo Acá Mira Acá, mira ¿Te acuerdas que había un hueco? ¿Dónde estaba? Pues acá Acá Ahí ¿Crees que rompa eso? A ver, quítate Con permua Espera, aunque lo van a dar No, nomás rompe eso Vente acá Entonces acá había algo para Todas Mira, acá de este lado Vente todas Te vamos a tratar bien, amigo Ven Tranquilo muchachos Tranquilo Solo queremos que explore Uy, me pasé Ven ¿Por qué hiciste eso? A ver aquí nada más Se puso en el local No, no, no la atiné Ven El hombre se cae Amítalo ahí Pero atínale, atínale Oh, sí le atinaste Oh, le atinaste Agarró una gema, creo No No sé qué agarró Ni sé por dónde va a salir Vamos a salir por ahí Ven Bueno, aquí ya exploró Ven todos Ven No sale volando Ahí ya Ya lo levantaste Ya Ya es la bandera pirata Que ya está arriba Y bueno Pues está súper bien Hay un mapa aquí abajo No sé qué sé No sé lo mayor Viste No podemos aspirar No, sí Mira Esto podemos aspirar Ven No, no se puede No, sí No, sí Ah, no sabes qué Hay que soplarle Ah, sí A lo mejor hay que soplarle Ya te vas No, tampoco sé No, tampoco No pasa nada No, sí Por aquí abajo De este lado De este lado Vamos a salir Ok Pero no, toda No, no se levanta Ya viste No Es aquí Papá Pero sí Hay una X Una espantosa X Pero a lo mejor Ah, y esta no aspira Con esta súper aspiradora A lo mejor O siento que va a salir volando Seguro va a romper algo esto Oh, no, no me deja hacer nada Porque lo está súper aspirando No me dejaba hacer nada De nuevo Porque eso solo aspira No, ya no No Vámonos No Sí A ver que regresamos Si los enmascarados le dan Un like Un like Y se suscriben Podemos hacer Un like Fútbol Mira Cómo se teletransportó Cómo llegó hasta allá Oh Se quedó afuera Se quedó afuera Se quedó afuera Se quedó trabado Un loco ese Tiene poderes Extraordinarios Enmascarados ¡El Rey Boo! Oh, oh, oh No Siento que estamos cerca Del Rey Boo Ángel Omar Oh, está furioso Dice Ser espanteo ¿Rey Boo? Tuvimos un pequeño contratiempo Pero no pasa nada No, señor Capturaremos a Luigi En menos de lo que canta un loro Solo necesitamos un poco más de tiempo ¡Ay, está furioso! ¡Ay, no, espérense, Rey Boo! ¡Espérense! Oh, se va a llevar a Mario Y a la princesa Peach Oh, está súper enojado Ángel Omar Mira Se llevó todo No lo puedo creer Ella también está súper enojadísima Nos habla el profesor Desastre Has encontrado a todos los Toad Ahora solo te falta encontrar A la princesa Peach y a Mario ¿En dónde estarán atrapados? En fin Ya falta menos, Luigi Tengo miedo, Pele Tengo miedo contra la pelea final ¿Y tú? Pues... Un poquito Pero aquí estamos Un poquito te da miedo En piso 12 Y vamos directo al piso 13 Y bueno, enmascarados Nos gustó grabar mucho este video Si les gustó a ustedes denle un... Like Si les encantó, suscríbanse Compartan nuestro canal Síganos en Facebook Síganos en Instagram Estamos como enmascaradosgamer Debajo del video vamos a poner las... Este... Los links para que puedan entrar y acompañarlos Y en el próximo video vamos a grabar el piso 13 Así que hasta luego Bye, 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 bye Sí, sí, sí.